hola un saludo aquí seguimos con hiperlife drifter episodio 5 me parece que era ahí bueno vamos a continuar tengo una sensación de que me he dejado algo vale tengo la sensación de que me falta algún arma o me falta algo para hacerlo porque la primera que habíamos encontrado era como ésta no una zona norte con la primera como que había algo para hacer no y aquí no nos faltó una y sin ésta no podemos seguir no y me da la sensación de que puede ser que al principio me pensé que bueno algo me falta no o algo no no he encontrado no y tienes que buscarlo pero en éstas nos ha pasado lo mismo llegamos a una puerta que requerimos las cuatro o tres fichas para pasar pero hay un en una de las grutas de dentro no había el pilar ese rojo que no podemos accionarlo entonces como que nos falta algo un arma más poderosa o un arma distinta para para abrirlo entonces ya son dos que me faltan vamos a ir otra vez por aquí vale por la parte del norte y vamos a ver si podemos encontrar pues algo más algo que nos falta lo mismo no lo hemos mirado bien y nos falta alguna cosa o ya podíamos pasar o a lo mejor ya podemos pasar que creo que acordar que había una una puerta que que podríamos bajar no unas escaleras y esta parece más como la la primera la primera zona esto no lo habíamos visto antes no o sí 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 y mira más cositas o mira casi que ya que estamos en el principio de la zona vamos a ir atrás y vamos a comprarnos el dash con con escudo esto es como hacer más no el lugar de un dash como hace como tres dash no esto es un dash con escudo esto es un dash de ataque pero es con los dos botones no sé si me interesa más este con a y con equis no sé si me interesaría más este el dash con el dash con ataque o escudo es que el escudo va bien o sea cuando te lanzan estás como protegido pero te protege con proyectiles o contra todo es lo que no sé no y este pues es para atacar y este pues puede venir bien no para vamos a elegir el de ataque no venga vamos a elegir este lo mismo de para el funcionamiento no me gusta no pero no 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 tenemos puesto así sí vale podemos tener las tres habilidades vale vale entonces ahora no es un dash es un que aquí no podemos atacar a ver vale hace como una especie de me parece que no he elegido creo que no me convence mucho esto no 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 he visto el chiquitillo y que te parece más la primera zona y esto tenemos que poder superarla porque me extraña mucho que esta no podamos superar así que vamos a buscar bien pero de aquí los enemigos eran muy 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 mal y yo no sé o sea que cuidado también digo no podemos pasar por ahí por ahí tampoco vale tenemos que mirar bien ya sabéis que hay cosas ocultas vale he intentado hacer esto pero vale 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 haces el dash y le metes esto vale 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 es un ataque cargado fuerte eso está bien vale por ahí no podemos pasar hasta muy lejos vale 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 Esta era como la zona inicial Me la voy a gastar Como veo que se reponen ¿No era por aquí? Vale ¿Por aquí era? Sé que habíamos que había una parte que estaba en la guta Y a lo mejor ya podemos entrar porque eran de tres Que no lo habíamos intentado Vale, por ahí nada Este era el de antes, ¿no? Que nos enseñó Un botiquín Ah, bueno Tenemos ese ataque Que no está nada mal Más habilidades siempre va bien Cuando haces un dash Le puedo meter unos toques guapos Y después A lo mejor quita dos Esto Vale, vamos a tirar por aquí Por la derecha Sé que era por la derecha Pero no recuerdo exactamente por dónde estaba Vale Por aquí ya la habíamos cogido todo, ¿no? ¿No? Vale Tenemos que ir Explorando, ¿eh? Vale, eso ya la habíamos cogido Pero ¿Había más camino? No Dios Vale, era por aquí Que no Que no Que no No podíamos pasar, ¿no? Vale Y seguimos sin poder pasar Porque no tenemos la llave O sea, tenemos que tener La llave completa Para poder pasar por aquí Y aquí No está el mapeado Aquí tenemos uno Tenemos que coger este Pero ¿cómo pasamos por ahí, tío? Es que Me rayan un montón Por eso mismo, ¿no? Porque Aquí tenemos Para abrir esta puerta Necesitamos un montón De llaves De estas, ¿eh? Vale 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 Que era un Un precipicio Vale, vale Tengo que seguir buscando Tengo que seguir buscando, ¿eh? O sea, tiene que haber algo Que nos falta Vale, todo eso arriba Ya lo hemos visto Y ahora O sea, vamos a continuar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Es que izamos ¡ Una, otra, otra, otra! ¿Por qué era como la zona más fácil de todas? ¿Por qué era como la zona más fácil de todas? ¿Por qué era como la zona más fácil de todas? ¿Nada? Intento mirar a ver si por algún sitio hay alguna zona oculta de esas que intentan meter. No, aquí podríamos ir, pero no está muy lejos eso. Y por aquí abajo tampoco, ¿no? Vale. Por aquí arriba no podemos ir. Mira que mal lo he hecho, tío. Aquí creo que había, puede ser que sea esta. Yo creo que eran tres solo para poder entrar, pero... Lo mismo me estoy equivocando, eh. Estoy... Esto está activado. Esto ya lo habíamos activado y no podemos hacer nada. Ahí teníamos una pieza que lo habíamos conseguido. ... ... Vale. Y aquí nada. Es que me estalla un montón que esto no valga para nada. Bueno, sí Este nos dio La Date esto, ¿no? O sea, nos dio la Habíamos activado El montículo este, pero Lo mismo no hay nada, ¿eh? Y estoy aquí dando la vuelta Explorando, pero No sé Siempre te queda la duda, ¿no? De que... Porque después cuando veo los comentarios y eso Pues a lo mejor gente que ya la jugada dice No, es que ahí te dejaste porque hay un sitio donde puedes pasar Y no lo miraste Y es que no te diste cuenta Porque era súper fácil, ¿no? Yo qué sé Yo intento, ¿vale? Intento buscar los sitios, pero siempre sabéis que No es fácil También lo digo A ver si puedes subir por ahí, pero no Y a ver si intento Y es que me extraña Que en esta primera parte Nos falte algo para seguir Y no he encontrado nada Que digas ¿Qué me falta para seguir aquí? Espera un momento, a ver Vamos a ir por este lado Un momento Esto ya lo habíamos visto También, sí Habíamos conseguido la pieza esa Por ese lado no había nada Por ahí tampoco Y aquí no podemos hacer nada O sea Esto es demasiado alto ¿Vale? Para bajar, ¿no? Por esta especie de roca Y no hay nada más Vale Aquí tenemos Para poder ir por aquí Un botiquín Correcto Que visto que eres Y por aquí Que raro, ¿no? Ah, bueno, sí La caja esa Que ya la habíamos Atrapado, ¿no? Hay miedo Me he distraído Vale Los dos sitios Están Están mirados Izquierda derecha Estoy mirando también Todo lo que es el escenario O sea, para Para ver si hay una máquina Que no he pulsado Ahí hay otro que no nos interesa Eso es un altar Una especie de altar Pero Es serio Mejor que Estoy pensando Que me he dejado Alguna cosa La cascada Tiene pinta De Pero no Por aquí Que veis Que lo intento Tiene pinta Eso es mucho Porque Simplemente Lo sacas fuera Vale Yo que sé He querido He querido Comprobarlo No hay nada De un puesto Puedes caer No sé Que no he mirado Lo bien Sé que En la ciudad esa Ahí Está la cueva Esa La cueva Esa Que no podemos Pasar Esto ¿Veis? Estamos con lo mismo ¿Esto cómo se acciona? ¿Por cantidad de disparos? Es lo que no entiendo ¿Cómo se acciona eso? Este es el problema Creo que este es el problema Creo que este es el problema Es que no sé Cómo Narices Se acciona eso Y puede ser que estemos En un lugar Donde no Vamos a jurar Lo mío Mira mal Vamos a jurarnos Oh No, 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 no hay nada, eh. No, 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 no. No, lo... No No me salen Vamos a ir por aquí ¿Esto qué es? Los dos caminos Llegaban y aquí llegaba Al teletransportador Aquí llegábamos al teleporter Aquí Me parece que no había nada No Tenías que subir ¿Ves? Nos falta una Esa de ahí Te transportas ahí Nos falta esa Pero claro ¿Cómo llegas hasta ahí? Te dirías Te tiras por algún sitio de estos Aquí no podemos pasar Porque no tenemos la puerta Este ya habíamos conseguido La mierda de esta Y aquí no podemos pasar Porque nos falta Activar algo ¿Vale? Que se abra esto Y luchar contra el primer boss Pero ¿Cómo activamos eso? ¿Qué tenemos que activar? Para romper esta barrera Es lo que no me queda claro Aquí tenemos una dungeon Ah, vale Tenemos la dungeon Que no podemos pasar Porque teníamos la puerta Y la puerta nos decían Cuatro ¿Verdad? Nos falta una ¿No? Nos dice tres ¿No? O sea, no es que requieran Tres Tenemos tres Es que requieren Cuatro Para pasarnos Y entrar a esa dungeon Lo cual Te quedas un poco Como diciendo No lo entiendo Aquí hay otra ¡Ey! Esta sí Que podemos avanzar Un momento Vale Antes de bajar Bien, bien, bien A menos no ha sido un fail Total Un momento Estamos dentro De un edificio Esta es donde la gente dice No, es que te cuenta las cosas Conforme Visualmente Lo que veis Y todo eso No me hacen falta palabras Joder No me hacen falta palabras Para vosotros Para mí sí Porque me hacen Ver muchas cosas aquí Que no las entiendo No sé por qué No se va a encender la luz ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué va a encender la luz? Ah, vale Gracias Vale Estamos aquí Bueno Tenemos que explorarlo Da igual Vale Llevar al mismo sitio Algo tenemos que encontrar Hijo de ¿Qué es eso? Madre mía Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos No me lo esperaba Para nada Gracias Gracias No ¿Por qué me ha matado? Joder Otra vez Venga Hostia Que me jode En serio Tío Hey Podemos re No 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 A mi me eso Que digo Coño Que podemos Debroverle Los Projectiles Yo creo Que la Que la Que la Que la Opción Del escudo Mientras De esto Era una Buena Opción ¿Eh? Mierda Mierda, coño De la madre, tío ¿Por qué me arriesgo? ¿Por qué me arriesgo? El problema es que no pueden machacar los botones Y repeler todas las balas Tienen que darle justo a la bala En el momento que te va a dar Para desviarla Entonces, claro, como tienes tres Y hay un cooldown Vale, cuidado No, 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 pete Vale Tranquilo, tranquilo Vale, a ver ¿Podemos...? No Nos hemos dejado gente allí Pero nos podíamos... ¡No! ¡No! Vale ¡Vamos! Toma ¡1 007-11 ¡I anno! Deja, deja, deja que vengan, encontré más, me cago en, tira, 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 payaso, a ver, eh, todo esto ya lo tenemos hecho, vale, oh, el que nos faltaba, y tenemos la llave, ¿no?, la primera llave que encontramos, ¿qué pasa?, ¡cuño!, ¡las drogas!, ¿qué es eso?, vale, tenemos la llave, no hay nada más, es un altar de sacrificio, parece, ¿no?, o lo no había ninguna, vale, intento buscar, pero, vale, quiero un botiquín, así que nos vamos a curar, y lo pillamos, es una biblioteca, ahí abajo hay algo, pero, esto de ahí, no puedes ir, porque hay un saliente, vale, ahí no hay nada, ¿no?, pero, no me fío ni un pelo, aquí hay algo, un botiquín, vale, nos falta algo, ¿eh?, nos falta alguna cosa para accionar, un botoncito, algo, no hay nada, que raro, otro botiquín, tantos botiquines, tira, vale, hay un tele, un teleport, que no podemos llegar, solo podemos llegar a través de ahí, de un teleport, hostia, el boss, no me digas que el boss estaba bajo tierra, vamos, con dos cojones, total, renaceremos aquí, ¿no?, si, uuuh, primer boss, eee, ¡ religioso! Vale, momento tenemos que ver lo que hace, ¡Joder! ¡No! ¡No se suene! ¡Ahhh! ¡No se siente! ¡Histolo! Más allá de exploren. ¡Histolo! Me va a costar un poquito ¿eh? Podríamos dispararle con la pistola, ¿no? No, ¡no, no! Eres el enemigo de la pistola. No me gustan mucho las pistolas en este juego. Quizás la bomba, mejor, es mas óptima. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale! No hay que ser muy difícil, ¿eh? ¡O sea! ¡Jobs! 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 ¡Nada! ¡Qué mierda! ¡Vale! ¡No! 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 que no me daba. Vale, vale, vale. Es complicado, eh. Tienes que, o sea, no es que este más medio difícil, ¿no? Pero tiene su dificultad, ¿no? Tienes que estar atento, estar atento a los ataques esos. El primero es fácil, ¿no? Como que el primero es muy corto. Hostia, no, 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 no. Vale. No, 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 fúbete. Mierda, que malo he hecho, tío. Madre mía, que malo he hecho. Pero te siento fatal, tío. Vale. No, 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 no. Quiero hacer lo de acercarte y machacarle bien, ¿vale? Meterle bastantes hostias y que... y quitarle mucha vida. Pero al final Mierda No Venga, tranquilízate Tranquilo, vale Vamos a quitar de primero Lo máximo que podamos Ahí con la pistola Mira, eso que lo llevamos Cuidado Ufff ¡Uff! ¡Uff! ¡Nooo! ¡Púrate! ¡Ajá! ¡No seráplayingos! ¡No! ¡No, no ! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Doch! Pero, tío, ¿qué estás haciendo? Ahora es mucho más fácil. ¡No! Que lo tenía ya. No, lo tenía ya, tío. Esa fase es mucho más llevadera. Podría haber atacado con la pistola, tío. Me cago. Estaba ya, estaba ya. Coño. Intento machacarle, ¿eh? Como veis, muchas veces. El problema es que... ¡No! Vale. Cuando nosfen a los pajarracos podemos esquivarlo bastante bien. Voy a morir un montón de veces. Es que no sabes el patrón que va a hacer. O sea, al principio no dura mucho. Mierda, me has matado, ¿no? No me da tiempo de llegar. Vale. ¡Cabrón, eh! Joder, porque te tiran varios de esos. Tienes que esperar. Vale, perfecto. Vale, no lo había visto bien. ¡No! Cúrate. Vale, aquí. Mierda. Vale, cuidado, cuidado. Esto es súper nervioso, ¿eh? Bien. Oh. ¿Quién? Una. ¡Uf! ¡Qué tensión, eh! Aunque no nos ha dado nada. Bueno, sí. Ahora lo veremos, ¿no? No podemos entrar aquí, ¿no? Uy. Oh, pero aquí... Sí. ¿Qué es esto? Oh, un arma ¿Cómo se elige esto? Cambiar de armas ¿Listo? Oh Dios Vale Interesante Puede ser que con esta arma El palo ese Lo podamos hacer Ahora podemos hacer toda la zona esta Oh, mira, estamos aquí arriba Mmm, nos queda uno más, eh Vale Hostia Ah, vale O sea, los dos Llevan al mismo sitio ¿Por aquí abajo había algo que podíamos accionar? Sí, ¿no? Un momento, vamos a Vamos a regresar por aquí Nos quedaba Una parte del Vale, 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 vale Espérate Nos quedaba, lo que hemos visto era Había una parte que no podíamos entrar Una puerta que no podíamos entrar Ahora ya podíamos entrar Y nos quedaba una dungeon Y había una especie de esa De para De pedestal, ¿no? Que puede ser que ese pedestal Ahora ya podamos accionarlo Es la pregunta No, 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 no Este sigue Estando aquí Que dices Vale, pero ¿Cómo? ¿Cómo llego hasta ahí? Hay un teleport ¿No? Pero En algún sitio Habrá algo Ahí está El teleport Vale Pero ¿Cómo llegamos hasta eso? Habrá algo Que Vale Me he tirado por ahí Para ver lo que había Pero por aquí No podemos Pasar En ningún En ningún momento ¿No? Hasta ahí abajo No podemos llegar Así que Por mucho que Que queramos Vale Y si no es ese teleport Puede ser que sea Aquí hay una cosa Que se ha rota ¿Veis? Está roto por ahí Y puede bajar No, pero Dices Como llegamos Hasta ahí arriba Y no hay nada Para accionar aquí Puede ser que A ver Llegué una habilidad La mejor habilidad Del dash triple Te dirá Eso No lo sé Ahora que tenemos Una arma nueva Me gustaría probarlo Con los pedestales Por si Funciona con algo Y por eso voy A la inversa Porque Esto tiene que estar Cerrado Aquí nos falta algo Nos falta algo Ahí Hemos destruido Lo malo Digo A ver si se ha abierto Eso ahora Aquí podríamos Hacer también Otras cosas Pero el problema Está En que Vale Se ha escuchado algo Puede ser que Nuestro objetivo Intentar destruir A estos Podría ser interesante Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Y aunque Los destruyamos Mierda Es que Estos son unos Pesados Tío Bueno Podríamos atacar Con nuestra pistola ¿No? Por ejemplo Parece una raiga Puta Ya hemos dado ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿No? Vale Les podemos dar Desde lejos Sin que estén De esto Vale Pues vamos a Intentar Matarlo Lo mismo Al matar También He visto Que cuando Lo matabas Se desbloqueaban Cosas ¿No? Entonces Puede ser Que Hay que Matarlos No No Vale 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 Uno menos Ahora es fácil Ya Bueno Fácil No No puedo Llegar No puedo Hacer No puedo Hacer Doble Salto No puedo Llegar A ninguno De estos Sitios Es como Si me Faltara Poder Hacer Algo Para Llegar Hasta Ahí Pero No hay Nada Está mirando Si había Una cosa Para Disparar O Algo Pero No 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 Yo Al menos No La veo No No Pues No hay Nada Bueno Vamos Por Aquí Porque Directamente Había Una Puerta Que No Podíamos Pasar Que Era La Parte De Arriba Que Era Esta ¿No? Ahora Ya Podemos Entrar Aquí ¿Por qué No? ¿Qué Requiere? Cuatro ¿Por qué No? ¿Requiere Uno más? ¿No podemos Accionar Eso? ¿Por qué No podemos Accionar Eso? Espérate Tenemos que Dejarlo Apretado En Sí ¿No? ¿No? Nos dice Como que No Como que Nos falta Algo ¿Por qué? ¿Por qué Nos falta? Vale Pues Nos falta Ese Ese de ahí Arriba Que no podemos Pasar Y por aquí Abajo Nos faltaba Otro Que era Aquel De Las De Bueno Sí Espera No tenemos La vida Vale Nos faltaba Uno Que no recuerdo Ahora Pero nos Faltaba Por ahí Que ahora No recordaré Cuál era Exactamente Pero ya A ver Quiero intentarlo Era por unos Sitios Estos Abajo Estaba Creo que Habíamos visto Pero Era por aquí Parece que Los enemigos Hacen respawn Al rato Por aquí Tampoco era ¿No? No era No era Este ¿No? No Porque este Era para Conseguir El otro ¿No? Sí ¿Era la No La cueva Tampoco Había uno Que estaba En el Acantilado ¿No? Que había como un acantilado Y ahí estaba Creo que era más para abajo Vamos por allá ¿Por aquí era? Creo Sí, ¿no? ¿No? ¿Tampoco era este? Pues ¿Dónde era? Vale Tenemos que cargarnos cosas Porque si no No podemos recargar El arma Estaba ignorando esto Pero tenemos que Cargar el arma Si queremos Intentar Accionar eso Era por este ¿No? ¿O no era este? No Este tampoco era Tú no me dices Nada nuevo ¿No? Compañero No Ahí va De repente yo lo ve Vale Tampoco Aquí parece que hay algo ¿No? No Nada Vale Cago en la hostia ¿Eh? Aquí tampoco Había nada ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno Al final Llegaremos Al principio De la Fase Pero Claro Claro ¿Por aquí? No Vale Tampoco Nos queda solamente La parte de arriba La gruta Que no podíamos pasar Que a lo mejor Si que podemos pasar Y Y Y el pedestal ese Que no queremos Accionarlo Bueno Quiero accionarlo Pero no Sé exactamente Dónde estaba Ahora mismo Estaba por un sitio Pero Estaba la Por lo que Bueno Vale Vale, ha sido un poco fail, pero bueno, no pasa nada. Es que no me esperaba piedra flotante. Tío, se ve una mierda. No se ve una mierda. Vale. Vale, por ahí no se puede pasar. Sus cadáveres nunca es buena señal. Podría encender la luz con eso. No. Espérate. ¿Se puede encender la luz por aquí? No. No, no. Ojo. Perdón. Vale, estoy aquí concentrado. Me gusta que no se vea nada. ¿Luz? No. Vale, tenemos... Vamos a curarnos, vale. Tenemos que... Hostia, al final me estoy pasando del tiempo, pero... De lo que quería hacer. Pero es que está super interesante. Ay, no podemos pasar por aquí. Es decir, que tenemos que mirar... Vale. Vale. Oof. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!